Los incorporados como conductores profesionales que no hayan cumplido con la abrevitación en el tiempo dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito enfrentarán problemas al momento de intentar acceder al documento habilitante. El anuncio lo hizo Glotis Gómez, secretario general del Sindicato de Choferes. En la isla Roberto Luis Cervantes avanzan los trabajos de cambio de suelo y aumento de nivel del predio donde se edificará pronto la Escuela de Conducción y Parque de Educación Vial del Sindicato de Choferes Profesionales de Esmeraldas. Y nosotros acá en los terrenos que adquirimos para lo que será la construcción del Parque de Educación Vial está bajo de nivel y cuando viene el invierno pues tiende el agua a meterse. De tal manera que ahorita lo que estamos haciendo es alzar el nivel, capaz que cuando ya llegue el invierno nosotros tengamos el terreno propicio para poder seguir dando las prácticas de conducción. Glotis Gómez, secretario general de la organización, detalla en qué consiste dicha construcción. Vamos a poner acá más de 2.000 volquetas mula de lo que será, digamos, material de río y para levantar el nivel y que nos quede, digamos, una buena consistencia. De tal manera que es importante esto y nosotros seguimos avanzando. En el momento que tengamos los recursos, a cómo van entrando los recursos, así mismo vamos invirtiendo en la obra que sabemos que es de gran beneficio tanto para la escuela como para el sindicato. Y lo que es más, ya proyectándonos, digamos, ya de una vez, de manera definitiva, a levantar ya el autoestima de nuestros compañeros choferes. En lo referente a los procesos que lleva adelante la escuela de conducción, los estudiantes que no brevetaron a tiempo y dejaron pasar un año, ahora tienen dificultades para cumplir con este proceso. Nuevamente deberán rendir una prueba de conocimiento. Tendrán que hacerse unos exámenes, exámenes psicoisométricos, exámenes médicos, y es más, tienen que hacer un examen de preparación como tipo de retroalimentación y no lo hacen, ya no lo harán en la escuela nuestra, sino que tienen que hacerlo, la ley determina que tienen que hacerlo en un lugar distinto donde realizaron el curso. Esta institución dedicada a la profesionalización de conductores ya tiene fecha para iniciar matrículas. ¿Están también por iniciar un nuevo curso? Sí, definitivamente. Hoy estamos haciendo el llamado a la ciudadanía, a las personas interesadas, digamos, que vengan a separar el cupo, por cuanto ya el día 17 de noviembre tendremos ya en nuestras manos la orden de matrícula. Carlos Sosa, Telecosta. ¡Gracias! ¡Gracias!